Bienvenidos a esta nueva edición del Business Case Competition de Westfield. Lo primero, permitidme que me presente. Mi nombre es Juan Francisco Muñoz. Soy ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y cursé mi MBA en MIT en Boston. Toda mi vida he estado centrada en la toma de decisiones estratégicas y las finanzas corporativas. He tenido la ocasión de trabajar como consultor en empresas como Ethic Ernie o Capgemini Consulting y he tenido la ocasión también de ser emprendedor y primer ejecutivo en diversas compañías en Europa, África y Latinoamérica. Llevo colaborando con Westfield algunos años en las que no solamente intento transmitir la experiencia que he acumulado durante estos 25 años de vida profesional, sino intento aprender de los alumnos todos los días. En este Business Case Competition lo que intentaremos es transmitirles una píldora, una pequeña experiencia sobre el tipo de formación que impartimos en Westfield, que queremos que se diferencie por tres aspectos fundamentales. El primero es el método del caso, tal como se definió en Harvard, en el que los alumnos tienen la ocasión de enfrentarse a un problema real. El siguiente es dotar a los problemas de una visión holística, de una visión completa sobre cómo afectan las decisiones a lo largo de una compañía. Y por último es el método de toma de decisiones en las que las decisiones no son una opinión, sino que son el resultado de un proceso sistemático en el que se analiza el problema, se evalúan las alternativas, se definen los criterios y finalmente se toma una decisión. Con el método del caso nos enfrentamos a una situación real de negocio. Eso quiere decir que normalmente no hay una solución óptima, no hay una solución única que sea mejor que las demás. Por lo tanto, para poder tomar una decisión, un directivo lo que debe de hacer es escuchar a todas las partes, debe de entender muy bien cuáles son las alternativas que se le plantean, cuáles serían las alternativas de cada una de las decisiones y finalmente tomar una decisión. Este es el proceso que intentamos reproducir en el case competition. A través de una discusión guiada iremos avanzando como grupo para entender cuáles son las consecuencias de cada una de las alternativas de que disponemos y cuál debería de ser la mejor para resolver el problema planteado. En esta edición nos vamos a centrar en las decisiones estratégicas. Las decisiones estratégicas de verdad, las decisiones que configuran que una empresa sea capaz de desarrollar ventajas competitivas sostenibles frente a sus competidores. Las decisiones estratégicas son difíciles de tomar. ¿Por qué? Para tomar una decisión estratégica estamos fijando el cómo, el dónde y el cómo una empresa quiere competir. Pero al fijar el dónde y cómo queremos competir, estamos fijando también el dónde no queremos competir y el cómo no queremos competir. El entender esta dicotomía es lo que nos hace de verdad tomar decisiones sostenibles en el tiempo. Adicionalmente, cuando estamos tomando una decisión estratégica, tenemos que entender que tiene que tener repercusiones a lo largo de toda la compañía. Si una decisión estratégica no tiene repercusiones a lo largo de la compañía, es que no es estratégica. Deberíamos tener en cuenta, por tanto, las repercusiones financieras, las repercusiones en procesos, las repercusiones sobre las personas, las repercusiones sobre nuestros proveedores y, en general, sobre todos los stakeholders que estén relacionados con nuestra compañía. Durante todo este caso, tendremos la oportunidad de explorar todos y cada uno de esos aspectos. Espero que disfruten de esta experiencia y que, entre todos, consigamos hacer una buena discusión y tomar una decisión memorable. Gracias. 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 Gracias.